En el caso del municipio acabamos de implementar un programa donde estamos impulsando la artesanía municipal con las mujeres, en algunos casos están participando hombres, donde puedan ayudar a la economía familiar y que las artesanías que se están elaborando y que se están ofertando en algunos lugares puedan acceder a otros mercados que puedan innovar, que podamos implementarlo en otros artículos, en esta capacidad que tienen nuestros artesanos y obviamente tener un mejor ingreso a las familias. Vamos a continuar trabajando en nuestras comunidades también, en la obra pública, en educación. Estamos implementando la cuestión de los telebachilleratos, que el ayuntamiento anterior puso su granito de arena en infraestructura, nosotros estaremos poniendo nuestro granito de arena también para el desarrollo y que esto el día de mañana sea detonante y que puedan acceder también a la educación superior, ya que algunos estudiantes se quedaban en el camino porque no había un nivel medio superior, no tenían los recursos para salir simplemente a la cabecera, donde poder recibir su educación media superior fuera posible. Ahorita en las dos comunidades, tanto en Cipiajo como en Azajo es posible, estamos adecuando de acuerdo al presupuesto, obras en beneficio de estos jóvenes, han participado enérgicamente con nosotros, agradecemos a los maestros de telebachillerato que han trabajado en coordinación con nosotros, a los alumnos, a los padres de familia de estas comunidades y obviamente en los municipios, estaremos trabajando en coordinación con las autoridades para dar y reconocer los derechos de nuestras comunidades indígenas, de nuestras comunidades originarias.